I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the famous ¿Adónde andas Chovy? ¿Adónde andas Andariega? ¿Adónde andas Callejera? ¿Adónde andas? Acá Chovy, Chovy, Chovy All right, vamos para allá Venimos aquí a comprar algo para Para desayunar ¿Verdad, Chovy? ¿Adónde andas? ¿Adónde andas? Vamos a ver a Chovy si se come su comida A ver, Chovy, cómetela Ahorita se fue de volada, mira Ay, Dios mío, Chovy A ver, se le gustó Aquí vamos a tener un date Monse y yo Porque, y Chovy Porque allá en el En el Starbucks adentro No podíamos quedarnos Bueno, sí podíamos quedarnos Pero se nos olvidó el Para la correa de Chovy Así es que Pues no Ahorita la vamos a ir a traer Estamos bien cerquitas de la casa Miren, yo me ordené un panini De Chomeiros y mozzarella Creo decía Y Monse se compró uno de ¿Qué era? ¿Turkey? Turkey, mozzarella Y presto Y no sé qué más trae Y Yo tenía muchas ganas De uno Tiene muchas ganas De uno Y ya por fin Vine a traerlo Y también agarramos Los Las bebidas Esas de Pumpkin Spice No sé qué Nos venimos aquí Al estacionamiento De Woodwell Y vinieron a donar Cosas Y todo se quebró Lo que vinieron a donar Sí, este es de Pumpkin Spice Pero es este Decaf Yo no puedo tomar café normal Porque el shaky shaky Luego La cafeína Chavillos Chavillos Bueno vamos a comer Amigas Y ahorita nos vemos Vamos a ir a dar Una vueltita Por ahí A ver qué hacemos Entonces Vamos a estar mostrando Uy amigas Vamos aquí A la tienda De segunda mano Vamos a ver qué hay Andaba buscando Ya se acuerdan Que andaba buscando Una corona Para la puerta Pero Ay no sé Si la Si la encontramos Aquí Hoy amigas Tengo unos días Con Doliéndome Mi espalda Ayer y antier Estuve nomás Tirada en la cama Porque no aguantaba El dolor De mi espalda Hoy Amaneció Un poquito Mejor Pero No Todavía me duele Horrible No es la espalda Es la cadera No saben Y este Y si me duele Bastante Bueno ya Ya menos Ya menos Pero si me dole Bastantísimo Que no me podía Ni parar De la cama Siquiera Y Pues bueno Miren aquí Va a hacer pipi Yo creo Vamos aquí A la tienda Y Que bueno Que Está haciendo Ahorita Antes de entrar Miren Andamos aquí Vamos a ver Qué hay En el área De decoraciones Vamos a ver Miren Un vestido De novia Cuesta Cuesta Cuarenta dólares Miren Oh aquí Está otro Miren Pueden creerlo Y este Cuánto cuesta Pero de que Te traigo Mi bolsa Miren Veintisiete dólares Hay tres Hay tres vestidos Aquí están Ay Dios mío Mi cadera Me duele Uy no Pura quejadera Conmigo Amigas Pero Qué más quisiera Yo andar Al cien Miren Oh miren Esos portabelas Chiquitos Cuatro dólares Miren Esos Están Bonitos Doce dólares Por los tres Son bonitos Que estuvieran más grandes Estuvieran mejor Más altos Verdad Miren Esos Para hacer Unas Oh Pensé que Para hacer Una base Para centro De mesa Pero no Está muy Grande A ver Qué más Hay por acá Miren Esa base De ahí De cristal Está bonita Miren En esta base Grandísima En cuánto Estará Me da miedo Agarrarla Pero 13 dólares Miren Está bonita Miren Este En cuánto Estará Ay No puedo ver El precio Está abajo Qué más Hay Miren Aquí lo que hay Unas letras Grandísimas 13 dólares Miren Son de Hobby Lobby Cosaban 30 dólares Esta Otra Grande Qué más Hay Aquí Platos Miren Esto Como Para Qué Está bonito Un frutero Podría Ser Como Un frutero Ajá Está bonito Qué más A ver Miren Aquí es un Atrerito De Welcome Miren Está bonito 5 dólares Está bonito Pero Dónde Dónde Lo Pondría Dónde Quedaría Bien Este No Mejor No Saben Porque No sé Dónde Lo Pondría Y Tampoco Quiero Como Que Comprar Por Comprar Miren Este Otro De Familia 4 dólares Era De Rose Pero No El Otro Me Dijeron Cuando Antes Cuando Hacía Los Videos Grabándoles En las Tiendas Luego Me Decían Marta Tú No Más Grabas Y Ni Compras Nada Pero Pues No Amigas No Hace El Chiste Yo No Voy A Estar Comprando Nomás Por Comprar Y Llenarme De Tanta Cosa En Mi Casa Si No Necesito Verdad Yo Les Muestro Lo Que Hay Y Nada Más Si Me Gusta Algo Pues Obviamente Que Lo Compro Miren Eso 10 Dólares Yo Antes Compraba Eso Para Poner A secar Mi Ropa Al Aire Libre Pero Ahorita Ya No Necesito Eso Ay Miren Que Bonitos Jarrones Miren Esas Bases De Ahí Están En Ay No Puedo Ver Si 17 O 18 O 19 Dólares Pero Están Muy Bonitas Me Hacen Muy Muy Bonitas Déjenme Ver Si Las Puedo Ver Miren Ahora Venimos Aquí Aquí En Supers Monse Va Agarrar Miren Yo Tengo Miren Esas 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 Ahorita De 28 Dólares A 14 Esas Están Buenas Me Gusta Mucho Como Me Deja El Maquillaje A Miesa Y Ay Están Bien El Precio Me Dán Ganas De Llegarme Pero No sé Cuál Es Mi Color Me Voy A fijar Cuál Es Mi Color Y Mañana Vengo A comprarme Si Voy A aprovechar Porque Si Me Gusta Y Está Barata Yo La Compré Más Cara Miren 13 Dólares Si Mañana Mañana Vengo A comprarme Una Cuando Vaya A la Casa Les Enseño La La Mía Para Que Vean Y Si Si Me Gusto También Necesito Una Base Pero Bueno Que Mi Base También Apenas La Compré La Verdad A ver No Vámonos Miren Estos Para Cuando Uno Se Hace Su Make Pero A mi Ni Me Me Gusta Ponermelos No 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 Antes Aquí Compraba Miren Cuando Mis Hijos Estaban Chiquitos Yo Los Compraba De Esos Shampoos De Esos De Ahí Este Bueno Vamos A Para B A B Gracias por ver el video.